¿Cuál es el equipo de la primera mitad? Total, gracias también un poco a la calidad que tenemos y al scouting defensivo que habíamos planteado, eso nos ha dado muchísima ventaja, ellas no son mancas, en la segunda mitad preveíamos que iban a subir el nivel de agresividad defensivo y hemos sido muy maduras y hemos crecido un pasito más en aguantar tortas, en aguantar un arbitraje en contra prácticamente porque ellas hacían 3-4 faltas y no las pitaban y ahí es donde hemos crecido y hemos sido mejores y al final hemos conseguido la victoria. Hombre, no era lo que pensábamos, sí sabíamos que podíamos luchar por llegar a estar 4-1 pero desde luego no pensábamos que todo estuviera saliendo tan sobre el plan como lo teníamos escrito, con lo cual pues estamos muy satisfechos del trabajo que está haciendo el equipo hacen su trabajo y eso es lo positivo y con lo que nos tenemos que quedar.